Buen estado, que rico verlos a todos, para todos abrazo, no se sientan celosos, no se sientan celosos, hay para todos abrazos, otra hija, otra hija que regresa a casa, muy bien, muy bien, a ustedes que están por allá en sus casas, en sus ciudades, en sus países, hola, bien, me encanta ver esto tan concurrido, dejaron la pereza de verlo en la cama, y con este frío, sí, han hecho unos fríos bien fuertes aquí en Bogotá, bueno, ¿por qué están aquí hoy? Porque se nos da la gana, porque se nos da la gana, ¿por qué más algún motivo especial que nos haya traído? Por venir a saludar, por venir a saludar, ¿algún motivo especial que hayan dicho hoy quiero ir por algo especial? Es que hoy estamos hablando de algo especial, entonces quieres saber, dime la intuición de lo que nos trajo, ¡niña Pati! ¿Cómo estás? ¡Qué rico! Recuperación establecida, perfecta, maravilloso. ¿Algún motivo especial? Ya no. Hoy quiero ir. Ya no, ahora. Ok. ¿Algo más? No, simplemente estoy, porque estoy, bueno, las caras que veo todos los martes, sí, bien. Ok. Hola. ¿Qué más, carita? Bien. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy, muy, muy especial. De hecho, como que todo este mes y todo lo que viene es muy especial. Yo creo que la especialidad no va a parar en todo el año, porque es que 2018 es un año muy especial. Es un año muy especial, todo. Desde el principio hasta el final es muy especial. Hoy hemos estado hablando con el grupo de maestros de Nivel 2. ¿Qué? Les decía varias preguntas, y se las quiero hacer a ustedes también. ¿Qué es para ustedes el corazón? ¿Cómo nuestro motor? ¿Nuestro motor? En el pulmón. Ajá. ¿Qué más? ¿Bonito? Sí. ¿Qué más? En donde ubicamos el amor. En donde ubicamos el amor, donde está nuestro comando, nuestro pilar del amor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sentido de vivir? Sentido de vivir. Claro, el corazón es el que pulsa y es el que me da la vida. Una vez que para, pues la vida no está. O sea, motor, amor, vida. ¿Qué más? ¿Colección? Conexión. ¿Conexión, conexión con qué? ¿Con el todo? Conmigo, con el otro, con el todo. O sea, a través del corazón me conecto. Bien. ¿Quién da más? Por allá. ¿A qué nos dicen por allá? Expansión. Expansión. Expansión y compresión. ¿Es qué? Nuestra vida. Nuestra vida. Nos permite expresar emociones. Nos permite expresar emociones. ¿Qué tipo de emociones? Amor, compasión. Amor, compasión. Compasión. Esa palabra me gusta. Compasión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puede hacer el corazón? Si le pusiéramos una función al corazón, el corazón, ¿qué función podría hacer? Las emociones. Generar emociones. Generar. Y con las que ya están generadas, ¿qué podría hacer? La intuición. Intuición. Transformar. Transformar. O sea, el corazón logra transformar una emoción. ¿Ustedes creen que con el corazón se podría llegar a transformar una realidad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? De hecho, eso es lo que hace físicamente, ¿no? Porque eso transporta el gas carbónico en sí. Ok. O sea, que tiene cara de laboratorio. Tiene cara de laboratorio. O sea, que mi corazón es un laboratorio. Y si logra transformar, es un laboratorio, ¿qué? Alquímico. Alquímico. Mi corazón es un laboratorio alquímico. Así es sencillo. Es un laboratorio alquímico. Entonces, el tema de hoy es la segunda parte de somos seres súper elevados de conciencia, porque somos luz. ¿Ok? Entonces, si yo soy luz, y tú también, ¿no? Si todos somos luz, pero cada uno, dígase, si yo soy luz. Yo soy luz. Y yo soy luz. Y yo soy luz. Mi laboratorio alquímico, ¿qué puede transformar? Todo en luz. Ah. Forma todo el amor y todo en luz. Todo el amor y todo en luz. ¿De quién es el corazón? Mío. ¿Dónde está? En mi cuerpo. ¿Quién tiene acceso a él? Yo. Ok. Es sencillo, ¿verdad? Así. Son como preguntas de kinder. Ok. ¿Y qué vas sintiendo? No. Una profundidad. Una profundidad. Una profundidad. Una profundidad. Una profundidad. Alegría. O sea, de verdad. Profundidad. Alegría. Una emoción. ¿Qué más? Pero también como culpa. ¡No! ¡No! No. No. A ver. Pero usted. ¿Cómo baila? ¿Cómo le te vas a hacer? Para enganar. ¿No? Yo creo que es así. Peleamos. Peleamos por bien. Sobre todo este paro. Para estos dos. Está como grave. Está como grave. ¿Qué cosa? Está como grave. No todos van a ver. ¿Comprenden? No se ilustran en el centro. Oh, my God. Por favor. Responsabilidad ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? La responsabilidad asumo mis actos La responsabilidad asumo mis actos ¿Y la culpa? Me castigo Me castigo, me castigo, me castigo ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada Me sintoniza en el miedo y me encarame en la rueda del hámster ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me llevaba a hacerme preguntas tan ridículas Como ¿Por qué? ¿Y por qué no me había dado cuenta? Y como así que estaba ya al alcance de mi mano Y era tan fácil y no lo he usado Y mire todo lo que ha pasado en el mundo Y yo no he hecho nada Ya, no lo hiciste, ya A partir de este instante que ya lo sabes ¿Qué quieres hacer? Porque es que yo siempre les he dicho a ustedes Venir aquí es lo rico Pero tiene una responsabilidad enorme Porque cada información a la que ustedes acceden Los hace responsables Ustedes pueden entrar con esa puerta y decir Ay, yo no sabía Pero una vez que salen Ya no pueden decir Yo no sabía Entonces Se hacen responsables Y el que ve con chave ¿Y el qué? Y el que la ve después Claro Claro Total Entonces es Una vez que yo adquiero la información Soy responsable ¿A quién es de ustedes? No, todavía no se va a hacer esa puerta Esa es como de más avanzado Un poquito antes ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Para abrir la puerta a tu laboratorio Y ponerlo en marcha Y transformar Todo lo que quisieras transformar Desde tu corazón No voy a salir a transformar No, es mi laboratorio ¿Ok? Si yo tengo un laboratorio ¿Qué hago? ¿Cómo funciona un laboratorio? Lo organizo Lo organizo Tengo tubos de ensayo Tengo elementos Tengo químicos Tengo químicos O sea, hago experimentos Mezclo Lo hago Pero lo hago En mi laboratorio O sea, alguien lo haga Que son los Los colores No, es mi laboratorio No soy yo quien lo hago Entonces no digo como Ay, sí Yo quiero inventar La soda cáustica Entonces me voy de por allá A ver quién lo hace No, es Yo tengo un laboratorio Yo quiero inventar esto ¿Para qué lo quiero? Y yo lo hago Y estoy en mi laboratorio ¿Verdad? Ok Si tu corazón Es todo lo que ustedes dijeron Yo no lo dije Yo no he pronunciado Una sola palabra Todo lo dijeron ustedes Vida Amor Motor Compasión Laboratorio alquímico Alegría Alegría Transformador de emociones Generador de emociones Capaz de transformarlo Todo Todo eso lo dijeron ustedes Y también dijeron Que están ustedes Y también dijeron Que están al alcance La mano Porque están ustedes Nadie más lo puede alcanzar Que no sean ustedes ¿Cierto? Ok Y que si somos luz Y este es Mi gran alquimista Allá adentro ¿En qué puedo transformar? Todo En luz Todo eso ha sido el resumen De lo que ustedes Abrieron la boca Para decir Y de lo que ustedes también Porque por allá También hubo dos cosas ¿Cierto? Bien Entonces una vez dicho esto ¿Qué te gustaría Trabajar trabajar en tu laboratorio? ¿Qué te gustaría transformar en tu laboratorio? Si sabes que tienes un laboratorio A tu disposición Es tuyo Es capaz de transformarlo todo en luz Está ahí Al alcance de tu mano ¿Qué quisieras transformar Con ese laboratorio? Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Buenas noches ¿Qué quisieras transformar Con ese laboratorio? Mis miedos Tus miedos Ok ¿Y cuáles son tus miedos? Pues hay muchos Pero digamos Como ¿A qué se refieren? Más o menos A ti Al mundo Al otro A mí Ok ¿Tienes miedos? Y te gustaría transformarlos Los tuyos ¿Qué te generan esos miedos? ¿Qué sensaciones te generan? Evidencias sensoriales Angustia Angustia O sea ¿Te gustaría transformar en angustia? Sí ¿Qué más? Como la falta de acción También la parálisis La parálisis Ok Esa me gusta también Por aquí decías tu La conciencia La conciencia Te gustaría elevar conciencia Elevar conciencia ¿Qué más me ¿Qué meterían a su laboratorio? ¿Qué experimentos harían? Uy no Y cargando Los imágenes Van a perder Que la única Apertada A su lucha No Porque Que vean Hay algo Otra La reacción De los hijos La reacción La música La ansiedad La ansiedad Ok ¿Ustedes son absolutamente felices En el mundo en que viven? Felices 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 Ok ¿Para qué sirve el laboratorio? Para experimentar Para experimentar Para rehacer Para sacar cosas nuevas Para crear Para crear Para transformar Una sustancia en otra Si es alquimia Para transformar El plomo en oro Por ejemplo No, no vamos a transformar El oro en plomo No, vamos a transformar El plomo en oro ¿Cierto? Bien ¿Qué de lo que ven Y qué de lo que viven Para ustedes es plomo Y en qué tipo de oro Les gustaría transformarlo? En plomo Las creencias limitantes Las creencias limitantes Y en oro Esa fuerza Esa energía Esa energía Es amor propio Para poder ser luz A la mayoría Ok ¿Para qué quieres ser luz Por la mayoría? ¿Para qué? Para que todos sean felices O sea que estás viendo tristeza afuera Claro Si quieres que sean felices Es porque estás viendo tristeza Entonces quieres transformar La tristeza en alegría Así de sencillo es Entonces a ver Quiero transformar La tristeza en alegría ¿Qué más? La ansiedad en paz Quiero transformar La ansiedad en paz ¿Qué más? El juzgar En aceptación El juzgar En aceptación ¿Qué más? Las guerras en paz ¿Las qué? Las guerras en paz Me gusta ¿Qué más? La intolerancia La intolerancia A tolerancia ¿Qué más? La ira al amor La ira al amor ¿Qué más? ¿Quién es más? ¿Ah? El rechazo La monotonía El rechazo En acogida La monotonía En diversión La monotonía En diversión La enfermedad En bienestar En enfermedad En bienestar La apatía En acción La apatía En acción El odio El odio El odio En amor El rechazo En aceptación El rechazo En aceptación ¿Qué más? La escasez en prosperidad La escasez en prosperidad Me gusta ¿Qué más? La inconstancia ¿La qué? Ser inconstante Muchas veces La inconstancia ¿En qué la quieres transformar? En constancia En acción En dinamismo ¿Qué más? El odio En amor El odio En amor ¿Qué más? La pobreza Enriqueza La inundación O inactividad En acción La inactividad En acción La indiferencia En La indiferencia Me pongo la camiseta La inconsciencia La inconsciencia En conciencia Bien ¿Qué estarían dispuestos Ustedes a hacer? Si les digo Que todo eso Que ustedes quieran transformar Es posible ¿Creerían? Empezamos Nosotros Ok Estén pendientes mañana ¡Ahhh! 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 Es un día súper importante Para que hagan conciencia De su laboratorio alquírico Para que completan mañana Lo que pueden pasar con ustedes Estarían dispuestos Mañana es 18 de abril Mañana es 18 de abril Suma cuatro Suma cuatro Suma tres Mañana Tiene que ser mañana No puede ser hoy Hoy es la preparación Hoy es la preparación Pero quiero que ustedes Hoy Se vayan a su casa con eso Además de con todo lo que les voy a decir Pero quiero que ustedes Hoy se vayan a su casa con eso Yo tengo un laboratorio alquímico Adentro de mí Yo soy luz Y tengo un montón de ideales De que poder transformar En mí Y en mi entorno ¿Quién lo puede hacer? Yo Yo Nadie más Porque el corazón lo tienes tú Yo no me puedo ir a decir A ver Jasmine No Ella ve como regula su corazón Y su laboratorio alquímico Y de algo El de Y patria El de Y el nivel del de Y el de Ok Cada quien Cada quien Con lo suyo Pero cada quien Tiene el poder Y recuerden Una vez que ustedes Saben la información Adquieren la responsabilidad Y hoy Hacía mucho rato Yo no voy a este salón tan lleno O sea A todos Y sigue llevando tanto O sea Les dio por adquirir La responsabilidad Y eso me hace Muy feliz Y hace muy feliz Muy feliz Claro Obviamente Él sabe quién es Y él sabía Que tenía que estar hoy aquí Todos los que están hoy aquí Todos los que están hoy aquí Saben cuál es su papel Saben cuál es Ok Entonces Estén muy atentos mañana En todas las redes Estén muy atentos mañana Al Jimena responde de la noche Pero vayan preparando Su laboratorio alquímico Su poder divino Su poder interior Porque si tú realmente Sientes Que todo eso que quieres transformar Es posible Y tienes claro En qué lo quieres transformar Yo solo hoy Te puedo decir Es posible Es posible Es posible No sigas soñando Comienza todo Y depende Única Y exclusivamente De ti 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 Y esta fecha Es muy importante Muy importante De aquí a finales de mayo Van a pasar cosas grandiosas Tenemos retiros iniciados El próximo fin de semana La energía que se mueve En un retiro de iniciados Es potente O sea Si eres iniciado Y aún no estás inscrito O sea No pierdas más tiempo Es un retiro Una semana antes de BESAC Recuerden BESAC Son los ocho minutos Más importantes Del año Nos cae domingo Nos cae a las ocho de la noche Vamos a estar aquí A las dos y media de la tarde No hay disculpa Ni que no me dio permiso No hay disculpa No hay disculpa Ningún precio Que se te exija Para esa fecha Para servir a la jerarquía En ese momento Es suficientemente Alto Ok 29 de abril Domingo Comienza el registro Dos y media de la tarde Es limitado Ustedes ven Este salón Pues no podemos Mender más de 60 personas Ok Entonces los que quieran Estar en esa fecha Pues tienen que reservar Su cupo ya Porque sería muy doloroso Que llegues Y te digamos Devuélvase O vaya a otro lugar O vaya y hágalo solito Muchos lo pueden hacer Conectados también Desde sus casas Porque lo vamos a transmitir online El momento de la gran meditación El resto no Nosotros nos preparamos Desde las dos y media A la tarde Bueno realmente Estamos a las tres y media Entre dos y media Y tres y media El registro A las tres y media Empiezan las actividades Y esto es un cronómetro ¿Por qué? Porque los ocho minutos No se pueden O sea que si tú llegas En la mitad de una meditación Te toca esperar afuera Hasta El siguiente evento Y si llegas tarde A la gran 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 Meditación Pues ya ahí Te perdiste Los ocho minutos Ya lo hagas desde afuera Porque no se pueden interrumpir Pero es una preparación Son ocho minutos en el año Y duramos cinco días preparándonos Ok Entonces lean bien las instrucciones También está en todas las redes Entonces denle click al enlace Y vayan Y vean muy bien Cómo se tienen que preparar Cómo preparan sus casas Cómo preparan sus corazones Cómo preparan todo Entonces La noticia que tienen mañana Retiro de iniciados El próximo domingo El siguiente domingo Besac Después de mañana Les anuncio Lo que va a pasar El ocho de mayo O sea Una tras de otra Una tras de otra ¿Qué quiere decir eso? Es eso Que lo haces o lo haces Y ya no más disculpas De estoy enfermo No puedo No tengo Qué mundo tan horrible No tengo tiempo No, no más excusas No más excusas Eres el responsable de tu vida ¿Recibiste nacer en este planeta? Para trascender la materia ¿Qué estás haciendo? Es el momento No más No más disculpas ¿Estamos? Bien Pues quiero a todos Mañana en que me la responda A las siete de la noche A las siete de la noche A las siete de la noche Ahora con lo bien Bien Y pendiente de las redes Para que vayan Como ¿Qué está pasando? ¿Qué fue? Porque todo esto empezó Desde el mes pasado Porque todo esto empezó a sembrarse Bueno, empezó A trabajarse desde el año pasado Para un momento justo Desde el viernes Casi O desde antes Pero digamos que este momento tan especial que estamos viviendo Era mi sueño Era un sueño muy importante Pero obviamente yo soy el amor Porque yo solo tengo un corazón Y requiero el corazón de todos Requiero que todos los corazones se pongan en marcha y en sientan Para que ese gran sueño Que sé que es el de ustedes también Se cumpla Se cumpla Porque ya es el momento de vivir En el planeta que queremos vivir En la ciudad que queremos vivir Codiándonos con las personas que nos queremos codiar Con los animales Con los seres Con el amor absoluto Que existe No, no lo tenemos que inventar Existe Solo tenemos que transformarlo todo en amor Hay que hacer al que viene Entonces ya Es momento de Responsabilizarte Muy bien Entonces vamos con la segunda parte de nuestra charla Que estamos hablando de que Somos seres de conciencia super elevada Entonces hablábamos de que No más relacionarnos Ni creernos El error del universo El pinche ser humano ¿No? Como despectivamente hablamos de nosotros mismos Errar es humano ¿Qué me dijo? No, la equivocación es un paso a la perfección No existen los errores No existen las equivocaciones Entonces ¿Cómo te vas a considerar un error? Si Dios no llega Si Dios no llega Dios es su máxima creación Entonces no lo insultes Cada vez que te insultas a ti Cada vez que insultas a un Hermano Prójimo Animal Lo que sea Cualquier manifestación de vida No insultas a esa manifestación de vida Insultas a Un creador Un creador Un creador Nos autocreamos probablemente Sí ¿Por qué? Porque todos somos esa expresión divina Porque un océano tan gigante Necesita expresarse en cada gótica Para poder reconocer su liviandad Y reconocer su movimiento Pero adicional de océano Adicional a tierra Adicional a aire Adicional a agua Existe algo muy poderoso En la tierra Y sale a alumbrarnos A iluminarnos Todos los días de la vida Llueva o truena Relampague Lo veamos o no lo veamos Porque a veces está oculto Entre las nubes Y el día se ve gris Pero él está ahí Firme Siempre Que realmente no es que salgas Que la tierra da la vuelta Y lo vemos ¿Eso se llama? Un rojo Eso Entonces si somos luz ¿A quién nos parecemos? Al sol Al sol De hecho Todas las civilizaciones anteriores Los mayas Los egipcios Los hopi Todas las grandes civilizaciones Han hablado Del dios sol O sea le daban tanta importancia Que lo nombraban como un dios Bien Yo quiero contarles algo que está pasando Que también está pasando Y está pasando muy fuerte este año Y por eso tal vez este año Es tan, tan, tan importante Todos se acuerdan de mi cosa ¿Quiénes no se han leído el libro? Todavía Levanten la mano No les dé pena No les voy a echar Se van Es hora de empezar a leerlo Entonces en el libro Yo explico Cómo en 2012 No se iba a acabar el mundo Pues de hecho no se acabó Estamos todos aquí Entonces pues era carreta Solamente nos estaban queriendo meter miedo Para bajarnos la vibración Lo que se estaba acabando Era lo viejo Era el fin de lo viejo Era el invierno galáctico ¿Por qué? Porque la Tierra se demora A ver Hay movimientos de traslación y de rotación Esto parece clase de geografía Pero pues es importante entenderlo Entonces hay un momento Hay un movimiento Que es la Tierra gira sobre sí misma ¿Cierto? Pero adicionalmente Gira alrededor del sol ¿Ok? Entonces cuando gira sobre sí misma Esto se demora El día de la noche Las 24 horas Y va girando así Y va girando alrededor del sol Y esto se demora 365 días O sea Tenemos un calendario Solado Porque se cuenta por Los días en que la Tierra se demora En volver a llegar al mismo punto Entonces cuando uno cumple años Le dicen feliz Vuelta el sol No empieza siempre el día que uno cumple Él le pierde su día Pero Bien Nos dicen feliz Vuelta el sol Porque voy a darle otra vuelta al sol ¿Cierto? Bien Pero hay una vuelta galáctica Hay una vuelta galáctica Entonces la galaxia Hay un sol central El sol de la galaxia Que es Cien mil millones de veces más Que nuestro sol de la Tierra Imagínense ustedes Cien mil millones de veces más grande Que nuestro sol Nuestro sol Está a cuatro mil quinientos millones años luz O sea Eso que nosotros vemos ahí está A no sé cuántos millones de distancia Y lo vemos O sea ¿Cómo era de grande? Que a tantos kilómetros de distancia Y lo vemos Y lo sentimos Y nos calienta Y nos quema Ya hay un montón de cosas O sea Es tan fuerte Que estando tan lejos Y nos Y nos afecta ¿Ok? Y nos da vida Y hace que las plantas crezcan Y hace un montón de cosas el mar ¿Cierto? Bien Existe un sol Cien mil millones de veces más grande Que es el sol de la galaxia Al que le llamamos El sol central Entonces cuando la galaxia La vuelta Que le dan Al gran sol central Se demora Veinticinco mil Seiscientos veinticinco años Que siempre lo redondeamos A veintiséis mil Entonces cada vez que esa vuelta Termina Empieza una nueva era Terminó la era de Pisces Y empezó la era de Acuario ¿Ok? Que ahí fue que dijeron El fin del mundo ¿No? Lo que pasó es que terminó Una estación Entonces lo que les he visto Siempre es Que lo tenemos Pues en el hemisferio En el hemisferio sur Primero, otoño, verano En la galaxia también hay eso Pero se refleja energéticamente No es porque las florecitas salgan No porque la nieve caiga ¿No? No hay nieve en la galaxia Pero energéticamente Si hay suridad Hay frío Hay entropía ¿Ok? Y cuando sale la primavera Como que todo renace La conciencia empieza A volverse visible Y empezamos a ver cosas Que antes no se veían Entonces en ese 21 de diciembre de 2012 Se completa esa vuelta Y comienza la primavera galáctica Otros 26 mil años Que realmente son 25.625 No, perdón Digo los 25 26 mil años Para dar otra vuelta ¿Ok? ¿Por qué empieza la primavera? ¿Por qué estábamos en invierno? ¿Por qué se relaciona Que estábamos en invierno? Porque realmente A nivel climático En la Tierra Pues no hemos experimentado Como muchas diferencias Pues sí Hay un calentamiento global Y hay un montón de cosas Pero básicamente ¿Por qué? Nos echan la culpa ¿No? Es que el humano Apunta de aerosoles Y es que apunta de no sé cuántas Y es que apunta de yo no sé qué más va a ir No, el universo es demasiado gigante Como para pensar que un humano Puede deteriorar el universo O sea, eso es mucho ego Las cosas pasan Porque pasan Entonces en esta elipse ¿Ok? Cuando se completa este momento El Sol nuestro El de la Tierra Está en un punto muy cercano Al Sol central ¿No? Lo que sucede en los equinoccios Y en los solsticios aquí Que la Tierra se aleja del Sol Y se acerca al Sol En las vueltas Hay momentos donde está mucho Entonces ¿Qué pasa cuando se acerca mucho? Que hay verano Entonces hay mucho calor Nos quitamos la ropa Y salimos en bikini ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando hay invierno? Nos ponemos gorros Bufandas Guantes Chaquetas Botas Porque hace frío Porque estamos más lejos del Sol ¿Lo seguimos viendo? Sí Pero las temperaturas bajan ¿Estamos claros? Sí Bien Cuando eso sucede con el Gran Sol Central Imagínense Cien mil veces más grande que el Sol Nuestro Sol Está Casi que en verano Está mucho más cerquita de ese Sol Entonces ¿Qué influencia Está teniendo El Gran Sol Central Con el Sol de la Tierra? ¿Qué piensan ustedes que está pasando? Si está más cerquita Ilumina más Más energía Más calor Más calor Más Sol Más fuerza Más potencia Y ese Sol Más potente Más fuerte Más lumínico Más todo Nos sigue iluminando a nosotros ¿Qué está pasando con nosotros? Nos estamos iluminados Nos recargamos más Ok Ok Entonces el Sol expide su energía Envía su energía A través de fotones Ok Entonces los fotones de luz Que está enviando el Sol En este momento Al planeta Son fotones de luz Muy potentes Si yo soy luz Y el Sol está recargado ¿Qué está pasando conmigo? Me está recargando Ok Todo Mi corazón alquímico Mi laboratorio alquímico Sigue estando ahí Y yo estoy Con mucha más fuerza Pero ¿Qué sucede? Yo no sé si ustedes han notado A los maestros Ni les pregunto Por favor Ni contesten Gracias Dolores Chanto Angustia Depresión Malestares Gripas Diarreas Virus ¿Han sentido algo de eso? Sí Harto ¿Por qué? Porque está empezando Está empezando Esa transmisión de luz Y mi cuerpo Venía acostumbrado Al invierno Venía acostumbrado A estar Resguardado Venía acostumbrado A En esa época Podríamos decir A nivel energético Que eran esos chalengos Y gorros Y bufandas Y guantas Todas las muletas Todas las muletas Requiero del ángel Requiero de la piedrita Requiero de la novena Requiero de la no sé cuánto Requiero de todo eso Para sentirme fuerte ¿Ok? Y ahora me están diciendo Eso El poder está dentro de ti Tú tienes un laboratorio adentro ¿Ok? Entonces no dependas De cosas externas Pero mi cuerpo Viene de estar Hibernando Como un oso Y voy a salir a la luz Y qué es lo mejor que pasa Me encandilo Entonces me pueden salir los ojos Me acaloro Y digo Ay no Pero qué es esto Yo con todo este borrerío Y con todo este bufanderío Y está haciendo mucho calor Y empiezo a sudar Entonces me siento incómodo Hay incomodidad física No me hallo Me duelen las cosas Me duele mi cuerpo Entonces hay dos opciones O me vuelvo a recluir Entre la cueva Es que aquí está más común Y aquí el sol no me toca O digo Ok Qué delicia empezar a ver Lo que tengo que hacer Es quitarme Tanta pendejada Que tenía encima Me empiezo a quitar capas Y empiezo a acostumbrarme Al nuevo tipo de luz A lo mejor tenga que comprar Roqueador A lo mejor tenga que comprar ropa A lo mejor tenga que cambiar De imagen A lo mejor tenga que hacer Un montón de vainas Para Habituarme Al nuevo Ambiente Al nuevo hábitat Pero sí o sí Tengo que fortalecer Mi cuerpo ¿Por qué? Porque todos estos botones Están yendo Directamente a tu ADN Entonces por eso Es que frecuencias Como IRB Están saliendo a la luz ¿Para qué? Para que tú puedas Estar preparado Sucede para todos Obvio Todos estamos en la tierra El sol no dice A ti sí Y a ti no Pero ¿Quién lo aprovecha? El que está consciente El que está consciente Al que no Pues está bien A la edad Está durísimo Y pues simplemente Se hace par Y dice No, esto no es para mí Esto está muy horrible Esto está muy tenaz Y vuelve y se mete a la cueva ¿Y qué es la una de la cueva? Mucho Se está perdiendo De la evolución Continuidad Se está perdiendo De la evolución Se está perdiendo De poder activar Su conciencia ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien Entonces Los botones solares Generan evolución Hacia la gran conciencia ¿Qué hace la gran conciencia? ¿Para qué quiero yo Evolucionar la conciencia? Si está tan cómodo Entre la cueva Para volver al origen Para volver al origen Para crecer Para la nueva actualidad Para nutrirme Yo no puedo vivir En un planeta Que está activando Su frecuencia Elevando su frecuencia Con un sol Que está haciéndolo todo Para que tú reconozcas tu luz Y yo se viene a cerrar En una cueva ¿Qué va a pasar contigo? Que va a llegar un momento En que la cueva Te cae encima Te cae encima Todo esto en un principio Fue agua Todo ¿Quiénes de ustedes Han buceado alguna vez En la vida? Bien ¿Qué ven Cuando van a bucear? Otro mundo Otro mundo ¿Verdad? Corales Peces Pero cuando nos ponemos a ver Es otro mundo Muy parecido al mundo de arriba Hay montañitas Hay caminos Hay Hay un montón de cosas Ok ¿Qué pasaría si el mar Se secara Y bajara? Que estos corales Se convertirían en otro tipo de montañas Que los peces aprenderían no a nadar Sino a respirar y a volar Probablemente o a caminar Se adaptarían al nuevo hábitat Pero saldría nuevamente un nuevo paisaje Que en este momento Solo lo puedes ver cuando te sumerges En el agua Pero si el agua se secara Este paisaje saldría Entonces todo esto que tú estás viendo Las montañas Los árboles Eran parte del mar Pero a una altura más superficial De hecho Tú puedes bajar a 10 Metros Y tú ves corales y pecesitos Tú bajas a 30, 40 metros Y ves tiburones Es otra cosa Es otro mundo Entonces este Eran probablemente los 10 metros De hace Eones Y Se fue secando Es probable que de pronto Llega un momento En que todo se seque Y el agua desaparezca ¿Esto es terrible? No Cambiaremos de hábitat Porque si el mar No se hubiera secado hace eones Nosotros no viviríamos Seguiríamos siendo sirenas ¿Ok? Si ¿Si comprendes? Si Le debes la vida A una tragedia El ejemplo más claro ¿El ejemplo más claro qué? Villa de Leyva Obvio Villa de Leyva Totalmente Donde vas y encuentras fósiles Y encuentras un montón de cosas Y todos eran marinos Y dices Pero si esto es un desierto ¿Cómo puede ser Si solamente bebo arena Y bebo desierto ¿Cómo puede ser que esto Era agua? Si Era agua Era agua Y todos los tóndems Y todos los monolitos Y todo esto Entonces ¿Por qué queremos frenar la evolución? Desde el concepto del miedo Lo hagas porque pasa tal cosa Que deja que pase Si dejas que pasa Vendrá algo nuevo Porque quieres retener A que siempre sea lo viejo Lo que ya está Lo viejo ya lo tienes Ya lo conoces Ábrete a que lo nuevo llegue Entonces permítete la evolución Y eso Solo lo logras Si activas tu corazón Porque desde aquí No se da Porque aquí es donde Hay cabida para el miedo Aquí no Porque como es un laboratorio El químico Agarra el miedo Que hay Lo transforma Y dice Danse Nos vamos Necesitamos Fortalecer nuestro cuerpo Para que esos nuevos fotones No nos quemen Entonces Si en este momento Estás En esa crisis De me está pasando esto Con mi cuerpo Está pasando esto Con mi estómago Está pasando esto Con mis piernas Está pasando esto Con mi espalda Está pasando esto Con mis riñones Está pasando esto Con no sé qué más cosas No lo asocies a enfermedad Asociarlo a Estos fotones Están yendo directamente A tu ADN Para evolucionarlos ¿En quién te tienes que convertir? No sé Si el pescado Tuviera que salir A un nuevo ambiente Donde no hay agua Pues seguramente Que sus bronquiolos Bronquiolos Es que se llaman Con los que respiran Los pescados Y las franquias Y las franquias Pues en este momento Estarían en una transformación Porque probablemente Tendrían que transformarse En pulmones Y eso dolería Porque ya tienen Es que respirar En el aire Y no en el agua ¿Sí me explico La metáfora? Sí, señora O parte de la transformación De la formación De el carbón Claro Obviamente Claro que sí Porque solamente Con una gran luz Puedes ver el silicio Ver el diamante Por eso es que insisto Tanto en Activa tus comandos Porque si no eres capaz De ver la luz En el otro Y si no eres capaz De enviar tu propia luz Pues nos vamos a seguir Quedando siendo carbono El sol ya está Haciendo lo suyo Pero nosotros Somos pequeños solecitos Haciendo lo mismo O sea El gran sol Energiza nuestro sol Y nuestro sol Nos energiza a nosotros Que a nuestra vez Somos solecitos No nos podemos Seguir quedando Y verdad De la cueva Necesitamos activar Nuestro laboratorio Alquílico ¿Para qué? Para realmente Empezar a eliminar A los otros Pero Desde nutrirme yo Porque miren El sol se nutre Con el gran sol central Y una vez que se nutre Envía los botones De luz a nosotros Nosotros tenemos Primero que nutrirnos Resistirlo Fortalecer nuestro cuerpo Para resistirlo Y ahí si salir A ir radiando Porque primero Me lleno Yo no puedo dar Si no me lleno primero ¿Ok? Bien Entonces La gran conciencia Nutre todo lo que soy Mi cuerpo físico Donde se comprende Mente, emoción, etc Y mi espíritu Porque no estoy separada No, no somos cuerpo Por un lado Y espíritu Por el otro No, espíritu Se manifiesta en lo físico Materia Quiere decir Todo lo que es medible Tangible Pero todo lo que es tangible Aquí En lo físico Primero se crea En lo invisible Para que se vuelva visible Primero se crea En lo invisible Entonces no van separados No Es imposible No pueden estar En uno Sino en otro No puede ¿Ok? Entonces Si esa gran conciencia Está ayudándonos Y pues IRB Es una frecuencia Súper ayudadora Hacia esto O sea Es como que Está para todo el mundo Sí Pero cuando tú Te sintonizas En esta frecuencia Eres consciente Y IRB Es un catalizador Y lo logras De una manera Mucho más Rápida Fuerte Contundente No sé Qué palabras Si Está llegando Todo es información Todo Los números son información El sonido es información Las notas musicales Son información El color es información Todo es información No existe nada En el universo No en el planeta En el universo Que no sea información Entonces todos estos fotones De luz Están llegando Con nueva información Y están llegando A nuestro ADN ¿Para qué? Para que nuestro ADN Para despertar Pueda sintonizarse En esta frecuencia Y empezar a activar Esas carpetas Oígenes Que están ahí Dormidas ¿Para qué llega la luz? ¿Se acuerdan Lo que celebramos En noviembre Del año pasado? Que Júpiter Entró a la constelación De Scorpio Para iluminar Eso es básicamente Lo que uno hace Cuando baja a bucear Se mete uno En la parte más oscura Que es la más profunda Se enciende la luz Y uno empieza a ver todo Entonces acuérdense Júpiter La gran luz Bajó A las profundidades Del océano A la constelación De Scorpio Para sacarle Toda la luz ¿Qué sacó a la luz? Perdóname la expresión Todo el mierdero que había Y perdón con las redes ¿Ok? Cuando hay luz Pues se ve todo Lo bonito y lo feo Qué bonito y feo Pues son rótulos Pero si esa luz También se enciende en mí Entonces ¿Qué hay en mí? Pero Cuando la luz se enciende ¿Qué veo? ¿Qué ha habido Durante todos estos años? ¿Solo luz? La oscuridad Lo veo Y como lo veo Puedo Transformarlo ¿Y quién es capaz De transformarlo? Yo ¿Y qué herramienta Tengo para transformarlo? IRB IRB es la frecuencia ¿Pero qué herramienta Tengo yo adentro? Mi corazón Mi corazón Que es mi laboratorio alquímico ¿Lo he tenido ahí? Siempre Pero ¿De qué sirve Tener Si no es toda Una olla en la casa Si no sé qué está Un pica todo Y yo sigo picando Las hollas Sí Entonces nada Me sirve tenerlo guardado ¿Ok? Entonces Con esta nueva información Se da fin A la enfermedad Se da fin A la pobreza Se da fin Al sufrimiento ¿Va a pasar mañana? No Está Comenzando A pasar ¿Qué necesitas hacer Para que Realmente Suceda? Taran 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 ¿Qué necesitas hacer Ay ¿Qué necesitas hacer Mañana? Se va a tos Mañana a las 7 Y me va a hacer No Pero adicionalmente Lo expectativo Adicionalmente Recuerda Mañana Suma 3 6 4 ¿Qué Bueno Bueno Se la viste Eh Eso sí Pablo Para la pañal Ya saben Por eso Les estoy avisando Desde hoy Para que mañana Tenga el tetero Listo Para que no lo hace Bien Básicamente Eso Es Encender la luz Me doy cuenta Que eso existe en mí Que todavía Hay miedo Que todavía hay angustia Que todavía hay carencia Que todavía hay separación Que todavía juzgo Que todavía critico ¿Para qué me doy cuenta? ¿Para darme palo? No Para tomar eso Llevarlo a mi laboratorio alquímico Y transformarlo ¿En qué? En lo que quiera En amor En luz En felicidad En gozo En la alegría En la bondad En lo que quieras En lo que quieras En lo que En lo que se le dé la grava ¿De acuerdo? Entonces El sufrimiento Es una característica única Y exclusivamente Del ser humano Las plantas Hablan ¿Sí? ¿Cierto? ¿Se expresan? ¿Se expresan? Claro Claro Pero sigue haciendo Al otro día Lo comprenden Lo comprenden Lo comprenden Obviamente No lo evitas Porque es que Evadir Eso que Es doloroso O que es lo que sea Es perderte De la oportunidad De crecer Es no aceptar El gran regalo Que te da la vida Porque tú mismo Porque tú mismo Te lo has creado De la vida Te lo has creado Entonces Más cerca Se repito Claro Claro Total Es que ellos todavía Es que ellos todavía Creen que son Dios No Ellos todavía no se les ha metido El que eres un humano Pinche Ser humano Limitado No Ellos Sabían que son Dios Ok Entonces Resulta que Aquí Tenemos La grandísima Ventaja De tener Tierra Agua Aire Y fuego Que son los elementos De nuestros cuatro pilares Presencia Tierra Sabiduría Aire Compasión Agua Aguadense muy bien esto Compasión Agua Y fuego Amor Amor Son estos cuatro pilares Y están ahí Abundan para nosotros Pero si no nos damos cuenta Que somos eso Y no los fortalecemos Pues llega el fotón Con una información Carcadísima Y poderosísima Y nos derrite Y nos derrite ¿Cuál es la mejor manera De fortalecernos Activando nuestros pilares Y manteniendo nuestros comandos Activos Porque cuando yo Fortalezco mis pilares Soy capaz de recibir La gran Frecuencia Y energía Que el sol Está mandando Además Porque comprendo Que no soy una entidad Separada Comprendo Que vivo en una tierra Que me alimenta Un sol Que pertenece A un cosmos Y que yo soy Un humano En la experimentación Que soy todo eso Experimentándome Como un humano Entonces Si Dios decide Experimentarse A través De mí Soy pinche Soy grandioso Y la grandiosidad Nos la dan Nuestros cuatro pilares Bien Todos estos botones Que están ligando Así de poderosos Como ya se los expliqué Por la nutrición Del gran sol centrado Traen nueva información Cuando me refiero A nueva información No estoy hablando De Esto es un poco complejo De comprender Desde nuestra mente lineal Porque siempre pensamos Que nuevo Es algo que no existe Y que lo estamos creando De nuevo Que lo viejo es pasado Y que lo nuevo es futuro ¿Ok? Pero es que mi pasado Puede ser el futuro de otro Y cuando yo quiero evolucionar Me voy al futuro Y traigo el futuro Al presente Y evoluciona En el presente O sea Ya existía Sí ¿Dónde? En el futuro Pero lo traigo al presente Pero ¿Cómo así? Si ya existía Entonces era viejo No, está en el futuro Es un poco complejo Porque No nos cabe en la cabeza Comprender Que pasado, presente Paralelo y futuro Están en un mismo tiempo Volver al futuro Volver al futuro Claro Esa película Que además tiene 8 mil Yo creo que yo la vi De 10 años O sea Tiene Medio siglo O sea Uy, qué osos Maldita No es que como Dios Se ve Y es el Netflix Ella la vio ayer Ella la vio ayer Entonces imagínense ustedes Que el sol A ver ¿Qué ejemplo les pongo? Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Que hay movimientos Donde tú no intervienes Físicamente para moverlo O sea Si tú le haces hacia un trompo El trompo se mueve ¿Ok? Pero no sé si te has dado cuenta Que a veces Hay cuerpos que tú calientas Y el cuerpo empieza a moverse ¿Sí? ¿Lo han visto? Ok Lo que genera El movimiento de la tierra Y el movimiento de los planetas Es el sol Si el sol no existiera Estaríamos quietos Y entonces nos caeríamos ¿Ok? Entonces El sol No solamente produce movimientos Sino que crea Vida Y al crear vida Crea nuevos planetas Entonces el gran sol central Crea nuevas galaxias Pero nuestra galaxia Que se llama la Vía Láctea Tiene su propio sol ¿Y ustedes no se han dado cuenta Que han aparecido Unos planetas? No es que los telescopios Estén más potentes Sí, probablemente también Pero es que se crean Porque se crean No la Vía Láctea No la Vía Láctea Pero ya te dije No es que no la Vía Láctea No es que la Vía Láctea No es que la Vía Láctea sea, es tu sol, pero tú eres el sol. Sí, sí, está en esta idea, ¿ya estoy siendo clara? Esto es como una matrushka, ¿todos conocen la matrushka? La muñequita esa rusa, que uno le abre y va saliendo una machiquita, que es una cosa así de grande, tú la quitas y sale otra, y la quitas y sale otra, y la quitas y sale otra, hasta que quedaba una cosita así de grande y hay un montón de muñequitas igualitas una dentro de otra, la matrushka, eso es, ¿ok? Entonces el gran sol central, no les estoy hablando del sol del universo, les estoy hablando apenas del sol de la galaxia, cien mil millones de veces más de más que el nuestro, nos ilumina a nosotros, el planeta per se ya es un solecito, y nosotros somos solecitos dentro del planeta, y mi corazón es el solecito dentro de mí, la gran matrushka de soles, todo luz, todo luz, entonces pregúntate, cada vez que tú te quejas por algo, te quejas por una injusticia, te quejas por, porque el vecino gritó, porque puso la música dura, porque el presidente hizo el yo no sé qué cosas, porque la guerrilla hizo no sé qué cosas, porque las elecciones yo no sé qué otras, porque subió el arroz, porque bajó el agua, porque el dólar se cayó, porque el euro no sé qué, y hay una queja constante, ¿eso de qué sirve? ¿de qué sirve? De nada, ¿logras algo quejándote porque el dólar subió abajo? Crear más de lo mismo. Crear más de lo mismo, ¿ok? Entonces si adentro tengo un laboratorio, y yo soy sol, y yo soy luz, ¿qué puedo hacer con esa queja? ¿Qué puedo hacer con eso? Que es real dentro de mi realidad, en mi holograma eso es real, el dólar bajó, y me está afectando, ¿qué puedo hacer con eso? Transformarlo. Transformarlo. Y también esperar, porque eso, porque además también se lo transformas, y luego es como tú nos indicas, vas a ver que esa bajada del dólar va a producir algo en la economía diferente, esperemos a ver qué va a producir, que puede ser súper chévere, que nos va a llevar. Pero si yo lo asumo desde la felicidad y desde el gozo, y transmuto la angustia de todos los empresarios y de todos los industriales que están sudando porque el dólar bajó, y yo tomo mi laboratorio del químico y transformo esa angustia, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿El dólar va a subir? No. 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 Pero surgirían ideas creativas acerca de la bajada del dólar. Y si somos muchos en ese poco, transformando esa angustia, transformando esa emoción, ¿qué piensan ustedes que podría pasar? Se vuelve una oportunidad. Ok. Entonces, todo es una oportunidad. ¿Soy yo? ¿Quién? Por indiferencia, por mediocridad, por no creer lo que soy. No lo hago. No lo hago. Y es tan sencillo. Está ahí. Está ahí. Está la mañana. Si nuestro ADN empieza a salir a flote, con su información origen, ¿qué piensas que puede pasar contigo? Estoy súper aprovechando esta oportunidad que he estado viviendo en un planeta. Voy a crear. Voy a crear. Me voy a reconocer. Recuerdo lo que soy. Recuerdo lo que soy. Me reconozco. Y dejo de vivir imbuido en el miedo y en la noticia de la tragedia. Vivo la gran razón. Vivo mi gran diosidad. Así de sencillo. No es más. No es más. No Se siente fácil, se escucha fácil, se ve fácil, bueno yo quiero decirles es fácil, solo tenemos que dar el salto, solo tenemos que decir sí, acepto mi responsabilidad como ser súper evolucionado de luz, es lo único que tienes que hacer, ok, bien, somos seres multidimensionales, ¿qué quiere decir eso? Que existen muchas dimensiones, por lo tanto existen muchas frecuencias, creo que ya todos me han oído el cuento del radio, ¿cierto? No creo que me tenga que repetir, sí, ok, hay muchas emisoras y yo decido en cuál dial me sintonizo, entonces si ya sabemos que existen muchas dimensiones, si ya sabemos que existen muchos pensamientos y muchas realidades simultáneas con lo que está sucediendo, ¿en dónde te quieres sintonizar? ¿Qué dial estás eligiendo para crear desde lo que hay? Porque no se trata de que crees algo diferente y sigas rechazando lo que hay, se trata de que lo que hay es la oportunidad para que tú reconozcas tu poder alquímico y poderlo transformar, no es para que lo recases, no es para que te quejes, no es para que lo evadas, es para que te reconozcas, para nada más está ahí, ¿para qué está el sufrimiento? Para que te reconozcas, ¿para qué está lo que llamas injusticia? Para que te reconozcas, ¿para qué está el miedo? Para que te reconozcas, ¿para qué está el dolor? Para que te reconozcas, ¿para qué está la pobreza? Para que te reconozcas, ¿para qué está la enfermedad? Para que te reconozcas, ¿y en qué andas? Quejándote de lo que ves, quejándote de lo que vives, reconocete, asume tu responsabilidad, reconocete, asume tu papel divino, ya es el momento de asumir ese papel divino, entonces una de las metodologías más importantes para llegar a eso es la meditación, por eso ustedes viven aquí todos los martes, normalmente hay muchachas, si no vamos a meditar, por eso tenemos una meditación poderosísima para el mundo entero que es la que hacemos hoy, y hoy la vamos a hacer con este nivel de conciencia, ojo, hoy la vamos a hacer para prepararnos a lo que sucede mañana a las 7 y media de la noche, hoy la vamos a hacer con ese foco, ¿ok? Con el foco de, quiero reconocer que soy luz, quiero reconocer que tengo el poder, entonces hoy no los quiero en meditación de la paz, concreando, ay que me salga el trabajo, ay que me salga el puesto, ay que me gane la lotería, ay que se me quite este dolor de rodilla, ay que, no, simplemente, ¿qué pasó? ¿qué fue? A ver, Pati, ¿cuál es el horadito para todos? Los de allá también se quieren ver, ¿qué es Clarita? 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 Me va a quedar que me llamen, ok. Si tú eres luz, y el poder químico está dentro de ti, ¿qué carajos haces pidiendo pendejadas? Porque no te llames, lo hablamos a la luz. ¿comprendemos eso? tenemos la oportunidad de y pedimos esto además pedimos cuando yo activo lo que soy no tengo que medirle nada más a nadie más creo, ¿qué creo? lo que no se me da la gana lo que no se me da la gana ¿estamos? entonces hoy tu meditación de la paz que es la que hacemos hoy de co-creación el enfoque es ese reconoce activar tu poder alquímico para poder aprovechar lo que viene mañana y ver como el tiempo no existe ¿en serio? sí tiempo cuántico entonces ¿qué más vas a ver a la mañana? sí sin la tarde entonces ¿qué más vas a ver? 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 por favor yo creo que necesitan una ADN para restablecer el campo en el esquino con la cirugía y dejaron como un poquito el sueldo ah bueno perfecto que la cifrea ah me parece muy bien me parece muy bien me parece muy bien pero más yo mucho más perfecto ay por favor bueno entonces estos fotones nos dan luz la luz nos da conciencia y la conciencia se vuelve más lúcida entonces miren lo bonito ustedes se habían puesto a pensar ¿qué significaba la palabra lúcida? cuando dicen estoy como lúcido es como que estoy claro estoy como iluminado ok ¿quién da esa lucidez? el sol que es la luz todos los días deberíamos estar luz obvio todos los días en cada minuto en cada segundo porque eres luz entonces no tienes porque no estás lúcido es porque no te lo crees porque aún no te has reconocido ok bien y para terminar este tema se va un poquito más largo porque es que reconocer que somos seres súper evolucionados de luz pues nos va a tomar un par de martes más tarde pero para terminar hoy y irnos a hacer nuestra meditación con el foco de reconocer luz como luz ese quiero que sea el foco de hoy todos los que están allá en sus casas también que todos tienen la meditación de la paz por favor apenas digamos ya nos ponemos todos a hacer la meditación de la paz con el enfoque aquí en la IOS cuando decimos lleve su mirada al entrecejo es encender esa luz y reconocer que somos luz ¿para qué? para activar nuestro laboratorio alquímico y prepararnos para lo que sucede con él entonces no podemos seguirnos sintiendo separados ¿ustedes han oído el término holístico? está muy de moda sí psicología holística terapia holística todo es holístico en la nueva era les dio porque todo es holístico holístico quiere decir total integral es completo entonces es muy cuando vas por ejemplo de un terapeuta holístico y solamente te trata el cuerpo físico entonces sí es que vamos a hacer la espontura o es que no, eso está buenísimo pero no es holístico porque holístico incluye todos tus cuerpos incluye tu relación con otros y con el planeta y ojo con otros mundos entonces ahí entra el campo en el que ético ahí entran un montón de cosas porque en otros mundos también hay entidades y tú también estás relacionada con ellos entonces una terapia para que sea holística tiene que ser integral entonces tú eres un ser holístico entonces no puedes seguir pensando que eres un terrícola no ¿vives en esta tierra? sí estás de paso no perteneces no eres de aquí eres una manifestación divina experimentándote en un cuerpo humano entonces te relacionas con todo no te relacionas solo con tus hijos y con tu pareja ay sí porque es que es lo que más quiero no te relacionas con todas las manifestaciones de vida con la tierra con el sol con el agua con el aire con otros mundos con otras dimensiones con todo solo hasta que comprendas tu totalidad puedes comprender tu integralidad y tu ser holístico eso te da claridad te da expansión y te da conexión porque cuando tú amplías tu visión y dejas de ver que solo estos 3 centímetros me pertenecen y miras a las estrellas y miras todo lo que alcanzas a abarcar y dices yo porno parte de él tu conciencia inmediatamente cambia porque ya no estás manifestando en pequeñito para la cueva porque si decides salir te expandes y manifiestas para el todo porque comprendes que tú eres parte del todo y cuando tú comprendes que eres parte del todo y manifiestas para el todo tú también estás incluido y cuando manifiestas para el todo es como la fuerza del sol cien mil veces es más grande eso está claro entonces es mucha más es mucho más el poder cuando tú manifiestas desde ti mismo para el todo que cuando manifiestas para ti solito pero la única condición es que primero manifiestas por ti porque si tú no estás lleno no puedes compartir con los demás por eso el amor propio es tan importante en estos casos si somos todo ese todo incluye lo que hemos rotulado como positivo y como negativo como bueno y como malo y cuando ya hablamos de otros mundos pues en esos otros mundos donde hay entidades hay entidades del bajo del medio del alto astral ok entonces que es muy importante que tú te sintonices en la frecuencia apropiada cuando abres una puerta dimensional porque si no eso también existe y así como hay garrapatas que se pegan de las vacas para vivir de la vaca pues hay garrapatas allá y hay larvas y hay un montón de cosas que lo que nada se quitan en sus terapias que se pegan y te chupan y entonces ahí empiezas tú como y porque no tengo agrientos y porque estoy enfermo y porque estoy no sé qué entonces cuando todas estas cosas empiezan a pasar y evolucionar y empieza a abrirse la puerta de que somos un todo con mucha mayor razón parte de tu responsabilidad es mantenerte en una frecuencia elevada porque si te dejas bajar y te dejas caer puede ser alimento para cosas que no quieres ser no quiere decir que la rechaces no quiere decir que las mapes no, existen ¿para qué existen? para darte la oportunidad de transformarlas y de elevarles su conciencia porque recuerden esto es total y Buda lo dijo hasta que el último de los seres sintientes no haya evolucionado no evolucionarás ¿por qué? porque no estás separada porque somos uno porque somos totales entonces si sigues rechazando y si sigues juzgando y si sigues protegiéndote yo no quiero eso no, tu papel está en hacer alquimia ¿está claro eso? bien, los espero a todos mañana siete y media de la noche Jimena responde y hoy nos vamos a hacer la meditación de la paz con foco en reconocer que soy luz chau la chau 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 oh chau chau chau